En el video de hoy tenemos un combate monotipo, en la ruleta nos tocó el tipo fuego, que la verdad tiene pokés muy buenos como Delphox, Blaziken y Charizard, bueno este último no tanto. Yo decidiré con Chandelure el cual la verdad no he utilizado mucho, pero su gameplay con lanzallamas es muy divertido de utilizar. Lo llevaba con esta build para hacer el máximo daño y medallas no había al ser una partida personalizada, pero yo le pondría este de por acá para hacer mucho más daño. Y bueno, el equipo rival pues tomó más suerte, ya que le tocó el tipo fantasma, que tiene a Trevenant como defensivo y Juppa como support. Lo bueno que esta vez eligieron al chaneque, así que pues tampoco tendrán curas. Pero bueno, ya mucho bla bla bla, aquí te dejo la partida. Si es que no hayan llevado al Juppa, eso es muy bueno para nosotros. Le hubiera puesto anticuras a este wey. Bueno, creo que alguien de ellos, generalmente Eric se lleva anticuras, entonces a lo mejor se lo lleva. Bueno, igual mandame mensaje, eso te digo. Qué bendejo, era primero que me pegara para que no me lanzara eso. Ah, por eso vino wey. ¿Y qué quedaste aquí wey? ¿Qué traes pechicochina wey? Me la pelas, 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 me la pelas. Toma la pinche glitcher wey, eso te doyó en todas las nalgas y aparte con tu main. No, te acabo de reventar, te la acabo de ensartar wey. Me ha quedado... A la verga wey, ¿qué me pasó? Para andar presumiendo, wey. Ah. A la verga wey. No mames wey. Quítate, 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 quítate. ¿En cuanto se te le transporte? ¡Oh! Lo maté wey. Aquí no, Tim, no. Cuidado, eh, cuidado. Uy, uy. Ya nos vio, ya nos vio, güita. Eres un cochino. ¡Ah, a la verga wey! Hijo de perra. Oigan, ¿y por qué no se lo empezaron, guleros? ¿Y qué? Ah, mamón, güey. Eres, ya estás con diosito, mijo. Me hubiera llevado al sellar en vez del poltergeist, güey. Oye, güita, si sí evolucionas, por favor. ¿Sabes cuál es el peor de haberme llevado este de que lo pienso? Es uno que tenemos defensivo. Ofensivo. Fíjate, creo que un defensivo de fuego más chido sería el Skledirsch. O el Torquoad. Uno de los dos. Su poloricorio estaría bien. ¿What? No te pases de verga. ¿De dónde salieron esos dos? No, más de pronto me cayeron como malas salvatruchas. No, hijo de mierda, güey. Me baja tres cuartos de vida de un putazo. Te das mamón, güey. Te das mamón, güey. Ya me hagas temillo un... Me echivó la flecha por todas las nalgas. Porque eso de arriba no lo vamos a robar ni de pedo. Vamos a romper abajo, Ericko. Lo quemó. No, más de... ¿Me lanzó Yunae? Me rompí, me rompí, me rompí, me rompí, me rompí, me rompí. Ok. 32, 37, perdón. De over. ¡Toma la pinche glitcher, güey! ¡Buenísima! Vamos, vamos. A la verga, ¿me tiraron una flecha por las nalgas o qué? Vamos, 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 vamos. Mueve Picardo, mueve Picardo. Íbamos ganando, güey. ¿Qué pasó? Ah, qué cochina, güey. Qué buena. ¿Cómo chingados lanzó? Ok, me falló. Me dejaron de meterme flechas por donde no se deben de meter flechas, güey. Vamos, vamos, vamos. Flip, esto ya es flip, esto ya es flip, güey. Hijo de la chingada. Aquí me les pego mis compas, güey. Hijo de su pinche, güey, es que es bien castroso el hijo de su madre santa. Por eso quieren más a Pikachu que a él, güey. ¿Por qué este vato si es bien empadoso? No, la acaban de voltear, güey. No, recuaza, guanda. Blaze, si que llegas. Blaze, si que llévatelo. Ah, chinga. Tiene toda la vida, güey. Vamos, se lo roba, 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 se lo roba. Róbatelo, róbatelo, róbatelo. Nel, aquí nadie se... Hijo de su culpa, madre de la madre. La acaban de ensalzar, güey. La acaban de ensalzar, güey. Miren nomás eso. Tres kills, me aventé, nomás. ¿Cómo que 39 mil de daño, güey?